Eres maestra del engaño, le dices te quiero y te amo No notas que le hace daño, y al pobre lo está lastimando Eres maestra del engaño, le dices te quiero y te amo No notas que le hace daño, y al pobre lo está lastimando Bandida, ¿por qué no estás con uno, estás con dos? Dime por qué finges amor, pone dos cuernos y te ponen cuatro Así que tenga cuidado, el que la hace también la va a pagar Si lastima, sepa que te van a lastimar, y al conozca karma Ella te da la vuelta y te paga con ganas Eres maestra del engaño, le dices te quiero y te amo No notas que le hace daño, y al pobre lo está lastimando Eres maestra del engaño, le dices te quiero y te amo No notas que le hace daño, y al pobre lo está lastimando Dale nena, te gusta jugar, y tu tiempo va a pasar Y no te llegues a asustar cuando todo te salga mal Porque el pago doble siempre duele más Si te divierte después llorarás Si te arrepentirás, y tú lo sentirás Hasta el fondo del alma Eres maestra del engaño, le dices te quiero y te amo No notas que le hace daño, y al pobre lo está lastimando Eres maestra del engaño, eres maestra del engaño En la vaina, te gusta jugar, y tu thứ más le节 Es maestra del engaño, es maestra del engaño Voy, voy